Bueno, a continuación, Raúl pidió hacer una evolución breve, ¿sí? Y abrimos luego a preguntas. No, es porque me pareció muy fascinante lo que está diciendo la profesora Bedóf. Realmente me parece... Pero quería decir dos cosas respecto a esto, porque me ayuda a reflexionar en el siguiente sentido. Es curioso porque la lógica del programa en San Isidro ha seguido la lógica de la exposición de la profesora Bedóf. En el siguiente sentido. Nosotros empezamos trabajando con inimputables. ¿Por qué? Porque al sistema no le interesaba. Entonces, como no le importaba, cuando tú pedías, pásenme un inimputable, me diría, vamos a seguir, si nosotros no vamos a hacer nada. Pues lo pasaba. Cuando esto empezó a ir bien, por la suerte de que ciertos fiscales, descensores y jueces tenían olfato sobre lo que estaba pasando, empezamos, por ejemplo, a trabajar con fiscalía previa a la toma de la audiencia del 308. Donde lo que se definía era la viabilidad del trabajo con el joven antes de tomar la decisión sobre la incorporación al sistema. Entonces el sistema le da un espacio al discurso restaurativo y le dice, dime antes de que yo reaccione, dime... Como eso empezó a funcionar muy bien, empezamos a trabajar las provisions. Nosotros creo que el 90% de las provisions hoy en San Isidro incluyen la regla de pasar al programa. No solo eso, hemos logrado, coordinando con jueces, que el juez nos pregunta, lo que nosotros llamamos probation de definición, ¿cuál sería, el fiscal nos pregunta, cuál sería la mejor probation para este joven? Para este joven, dime cuál te parece. Yo creo que es todo un trabajo. Entonces eso ha ido creciendo. Hemos logrado, no nosotros, todos, y esto es lo que es interesante, por ejemplo, la firme convicción de que tiene sentido la modificación del sentido de una sentencia por la reparación integral del daño. Entonces, hay los dos espacios, porque lo restaurativo creo que tiene que ir construyendo estos dos espacios que tú decías. Hay un espacio de lo restaurativo dentro del sistema y hay un espacio de lo restaurativo por fuera del sistema. Un programa restaurativo debe lograr conectar estas dos cosas. Entonces yo, en eso, la exposición de la doctora de Luz me parece que muestra una filosofía que yo al menos es la que estoy totalmente de acuerdo. El dolor restaurativo, uno sin otro, bueno, chicha sin ninguna. O sea, esto es como que no termina encajando. Lo que sí yo diría, como última consideración, es que yo creo que hay que tener cuidado y espero que entiendan cómo lo quiero decir. No hay ninguna razón para suponer que un no abogado es restaurativista. ¿Qué voy a decir con esto? Ojo porque hay, seguro que ninguno está aquí, Sí, pero hay psicólogos puramente retributivistas. Hay trabajadores sociales puramente retributivistas. Yo no puedo decir antropólogos puramente retributivistas. Yo lo que digo es, probablemente nuestro debate es un debate mucho más profundo. Es una manera de entender las relaciones humanas y por lo tanto cómo lo enfocamos todos. Porque si no también, yo en esto quiero romper una lanza a favor de la profesión de juristas, porque hay juristas que creen el pensamiento restaurativo, incluso cuando no fueron educados para nada o para eso. Y sin embargo a veces nos hemos encontrado que a veces ha sido más fácil trabajar con los fiscales que trabajar con la directora de la escuela donde estaba el chico. Ha sido más fácil trabajar con el fiscal, conversar con el fiscal. El fiscal te dice, claro que sí, ¿cómo vamos? No sé qué. Y la directora te dice, hay que pegar, hay que castigar, hay que castigar, hay que castigar. Entonces, yo creo que el tema está en cómo logramos una conciencia restaurativa de la multiplicidad de disciplinas. Porque si no, al final nos va a pasar que nosotros los abogados vamos a gritar restauratividad, restauratividad, y resulta que en el entorno la respuesta puramente retributiva. Entonces, creo que ese es el punto. Y eso es una última cuestión. Es sorprendente cómo al final el programa en San Isidro, y espero que pronto en Pergamino, que llevan dos años, en San Isidro llevan cinco, ha empezado a producir un efecto curioso. A nosotros vienen escuelas a traernos casos. Entidades intermedias a traer casos. Digamos, por alguna razón, el entorno busca una respuesta diferente. El entorno busca una respuesta diferente. Por supuesto que esto tiene tránsito, y esto lleva a un camino que hay que recorrer. Pero creo que la clave es entenderlo desde ese espacio. Creo que significa una comprensión global de la respuesta. Sin comprensión global, me parece que ahí va a ser complicado. Bueno, muchas gracias. Estamos para algunas dos, tres preguntas, si les parece. Y abrimos. Lo que sí pido, como mediadores, que quizás hay mediadores, facilitadores de diálogo, la formulación de las preguntas es maravillosa en estos espacios. Porque aprovechamos la palabra de los expositores y la reflexión que puede salir. Así que los invito al uso de la palabra a través de la pregunta. La pregunta tiene tres partes. La primera tiene que ver... Yo dirijo una institución del sistema penal juvenil. Nosotros no trabajamos únicamente con jóvenes que han cometido delito de sangre o afectación a la vida. Jóvenes son homicidas, como se dice habitualmente. Y habitualmente tenemos un problema central, que son las derivaciones. O sea, el propio poder judicial, sabiendo que trabajamos con esta modalidad, nos llaman y nos dicen, tenemos un chico que anduvo por un montón de lugares y me parecería que iba a la vida misma. Cuando preguntamos qué delito cometió, puede haber robado, se puede haber peleado. Entonces decimos, pero no está para nuestra institución. Insisten, mandan oficio, nos presionan. Nosotros resistimos siempre. Nos presionan. Es como que al poder judicial, a cierta parte del poder judicial, hay algunas cuestiones que, por más que estén normatizadas internamente en el poder ejecutivo, tienen como la necesidad de mostrar que sí juegan ellos con eso. Y la otra cuestión que me parece a mí, junto con este reclamo de vacantes que hacen en forma reiterada, es como el juego del Tetre, ¿no? Que tienen un chico que lo tienen que meter en algún lado de alguna manera. Y eso me parece obsceno, porque se repite, pero semanalmente. Y nosotros explicamos, tenemos un sistema de incorporación de los jóvenes a la institución que lleva aproximadamente 3 a 4 meses. ¿Por qué? Porque como son chicos que tienen o van a tener condenas largas, los jueces, los defensores y los fiscales, saben con mucho tiempo y anticipación cuándo se podría hacer una morigenación. Y el otro fenómeno llega que, cuando llegaban a las 2 de la tarde, hicimos una audiencia, morigenamos a FUNADIC, pero queremos mandar. Pero se saben antes por qué, nos avisan con tiempo, nosotros entrevistamos al chico en sede judicial o en la institución que lo está buscando, lo vamos a visitar, hacemos con el chico... ¿Quién es la pregunta, por favor? Ya. Que el chico venga a la institución, que conozca el lugar a donde va a estar, para después poder trabajar todo lo que hay que trabajar con el chico. Y la pregunta concreta es, si nosotros, como Poder Ejecutivo, estamos siempre presionados para hacer lo que el Poder Judicial necesita, no hay forma de que esto se arregle. Porque, digamos, ¿cuál es la solución? No viene, digamos, por la vía de la palabra. Siempre viene por la vía de la presión. Y la otra pregunta que viene ligada a esto es, yo, por ejemplo, tengo muchos chicos que vienen, por lo menos el 50% de los chicos que vienen a la institución, con juicios abreviados. O sea, el juez que lo atiende en primera instancia, muchas veces es el que hace el juicio abreviado. O sea, el juez de garantías, también termina siendo el juez de ejecución. Y eso me parece también que es una contradicción. Bueno. Sí, lo hacemos todas. Bueno. Primera pregunta. Otra pregunta. ¿Qué tal? Sobre el primer problema, no tengo nada para decir. Si se trabaja mal, se trabaja mal. Hay que trabajar bien. Se trabaja mal. Al final no hay nada que es difícil. Es muy difícil, pero no vamos de acuerdo. Eso es restaurativo. De una manera como puede hablar, es un judicial con el Ejecutivo. Pero si la evidencia de que está mal, sobre lo segundo, el juicio abreviado es un mecanismo de descompresión de la justicia en general, que es uno de los que se trabajó, es incompatible por varias razones. Yo lo he publicado hace años, para molestia de todos mis colegas, defensores y fiscales, también defensores, ¿eh? porque no es incompatible con el derecho internacional y el derecho de forma de la infancia. No es un derecho de nadie a abreviar, menos que un chico, el derecho que existe es a la justicia. Tampoco es una prerrogativa de resta, determinar rápido las causas para descontribuirse. De modo que es un escándalo lo que sucede en la provincia. Entonces, en todo el país, en toda América Latina. Y eso tiene que haber acercamientos. ¿Qué señalizan? Puedo decirte, Rodolfo, respecto a la tinea. Yo creo que el problema fundamental es que muchos jueces, por diversas razones, que ahora no voy a entrar, pero quieren quitar al chico lo antes posible de cualquier espacio y sacarlo rápidamente de cualquier espacio que tenga que ver con su propia intervención. Entonces, en esa lógica expulsiva de yo soy restaurativista porque tarda muy poco en ver a quién se lo paso al chico, en esa lógica restaurativista el problema fundamental es que obviamente las instituciones caen en el torno porque el chico es derivado a lugares donde no es el lugar donde es posible con ese chico, con ese sistema, desarrollar un activo de islámica. Por eso yo insistía que a mí me parece que lo restaurativo no es poner en el artículo 27, inciso B, la palabra restaurativo. Lo restaurativo es crear una filosofía ejecutivo, legal, de cómo queremos responder. Ese es el tema que parece a mí. Bueno, cerramos esta primera parte de la jornada. Bueno, ¿Hola? ¿Hola? ¿Ustedes dicen? si se escucha o no, porque en vez de estar ahí arriba con el micrófono, como se supone que hacen los que saben, yo voy a andar caminando. Es demasiado. Después que hablaron, los que hablaron. Claro, ahí arriba y con el micrófono y acá atrás, no, yo voy a estar moviéndome entre ustedes. básicamente, esto es un taller, no es algo teórico, así que no voy a repetir un speech, vos sabés que ustedes copien o copien o no copien lo que les interesa. Así que, me preguntan, me explenan, interactuamos, trabajamos juntos y básicamente, se llevan algún que otro conocimiento nuevo si es que podemos aportar algo de eso o no. Si no se escucha, también me lo dicen, ¿sí? Bueno, no sé si saben, aquí se anotaron, pero por si acaso les creo, básicamente, que vamos a hablar. Bien, ¿viste? Siempre sirve, recordadme. Estrategias de gestión en casos de ausencia de las condiciones restaurativas. ¿Qué significa? Tranquilos, lo van a saber, les vamos a explicar todo. Primero, yo me presento, soy Nicolás, soy abogado, trabajo en el ámbito judicial y también trabajo por las tardes en justicia restaurativa, hice el curso con Raúl y me estoy metiendo de a poquito. Soy el más nuevo de estas cuatro personas. No, el más joven. No, tampoco. El más nuevo. El más nuevo. Y mis compañeras son las artesancias. Mi nombre es Clara Rosaroli, yo soy abogada, mediadora, también soy abogada de niño, trabajo como independiente, como abogada en familia, trabajo como mediadora de la provincia de Buenos Aires, como muchos de los que están acá, y como abogada de niño y los lunes, es adhonores en la defensoría del niño, de colectivo abogado de San Isidro. Y la verdad que abrazo este trabajo con pasión y como seguramente todos ustedes. Bueno, yo soy Silvina Laura Maganás, también soy abogada, mediadora, soy orientadora familiar sistémica, una formación que podemos hacer los abogados y que nos aporta un montón y justamente como se habló hoy toda la mañana, este programa, o sea, todo lo que es justicia restaurativa es sistémico porque habla de las relaciones. Así que, bueno, a mí me aportó un montón. Después, bueno, estoy en el centro de mediación, haciendo mediaciones de familia, los jueves, así como van a estar los lunes en la defensoría. ¿Y qué más? Estamos en el programa, juntos, trazando este nuevo camino, ¿no? Bueno, como estuvieron exponiendo hoy. Así que, le doy el paso a la doctora. Hola, soy Silvina Dabio, también abogada, mediadora en el centro de mediación de hace muchos años. Ahí trabajamos juntos con el consultorio público gratuito. Y, bueno, yo creo que lo restaurativo es amplio. Bueno, me integré al programa hace un año, así que estamos trabajando todos juntos. Armamos un equipo en el día a día, ¿no? Vamos creciendo y aprendiendo. Y, bueno, somos un lindo equipo de personas que creen en que esto podemos cambiar un montón de cosas. Así que, bueno, estamos acá para aportar lo que sabemos y que aporten ustedes también la visión de ustedes. Bueno, gracias. Y ustedes, en general, abogados, no. Sociedadones, creadores, ahí tenemos. ¿Trabajadores? Sí, trabajadores sociales. ¿Sociólogos? Proctor de jurídica y por internet. ¿Quién es sociólogo? Socióloga. Ah, socióloga. ¿Picólogos? ¿Order judicial? ¿De otras provincias? psicopedagógicos. psicopedagógicos. ¿Y de otras provincias que vinieron? Asistente de minoría. Ah, asistente de minoría. Bien. Bueno. Provincia del cuarto por dos. Ah, ustedes, sí, que vinieron a nuestra masa. Bueno, aquí hay gente de Lomas, ¿de dónde más? Pilar. Tal. Pilar. 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 Campana. Campana. Moreno. Moreno. Bueno, se me ocurrió. Se me ocurrió. Se me ocurrió. Bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias. Capitato. Vamos a arrancar de a poquito. Eso es. Empecemos. Un poco para entender cuando nos entre un caso cómo es nuestro proceso y vamos a llegar a lo que vamos a hablar en partícula. Primero, estas son las etapas no todas porque yo lo corté hasta donde más o menos también nos interesa. La primera, la primera, quedan claras y no hay anteriores. La etapa previa. Nos llega un caso, evaluamos más o menos si da para el programa o no. Le damos para adelante si consideramos que sí. En unión informativa. Nos juntamos con el joven, le explicamos el programa, la cámara, Excel, cómo funciona, la confidencialidad. Más o menos las bases del programa. Cosa de que se sienta cómodo, empezar a conocernos y ver cómo seguimos. Un poquito también, el joven nos va a devolver y nosotros lo vamos a conocer a él, de a poquito, vamos conociéndonos. La reunión exploratoria se va un poquito más profunda la conexión. Perfectamente, la reunión exploratoria puede ser en la misma que en informativa. Quizás, si avanzas muy bien, puede pasar. Empezás a conocer y empezás a ver cómo viene la mano. qué tenés, qué no tenés para trabajar, qué quizás tenés en falta o lo que sea. Entonces, en base a lo que pudiste explorar, en base a lo que descubriste del joven, que si sé que tengo esta falencia, voy a tener que trabajar por el otro lado, etapa de gestión. Y ese es el tema que vamos a hablar ahora. Es una de las partes más importantes del programa porque el programa no es un lo voy armando al tum-tum. Raúl siempre dice y para mí tiene razón, si vos sentás a la intervención sin saber para dónde la vas a llevar, estás perdiendo el tiempo. Vos tenés que tener más o menos trazada la estrategia de dónde vas a ir en la intervención. Ya tener un norte, decir, bueno, tengo este caso, tengo esta falencia, trabajemos así. No es, entro, es improviso, ¿qué hacemos? Porque básicamente estás malgastando tiempo, recursos y oportunidades. Entonces, etapa de gestión, trabajo en las condiciones. Tengo que tener ciertas condiciones. Como dijimos, no todo joven puede estar o apto para el programa o puede tener ciertas carencias, faltas en las condiciones que hacen que haya que trabajar un poquito para decir, bueno, listo, ya lo doté de lo que el joven necesita, ahora podemos trabajar. ¿Por qué esto? ¿Por qué no todo joven está? Las condiciones necesarias y su por qué. En este programa, básicamente, en vez de poner al joven en el estrado decir lo que está bien y lo que está mal y pagarles cinco años, nos ponemos todos a la misma altura. Hay un daño, lo trabajamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo necesito que el joven esté comprometido, que las obligaciones sean propias, que no diga, yo voy a que me den una pena, la cumplo, te pagué y no nos vemos más. Entonces, el joven tiene que ser parte de esto. Obligaciones propias y participe. No parte de, me siento acá como Raúl dice, ¿vieron con los huevos? Que la gallina es parte y el otro se compromete, bueno. Vos acá necesitas que el joven sea un partícipe, que el joven venga con ganas. Un montón de veces hacemos hincapié en eso. Decimos, mira, vos si no querés volar, no vuelvas. Porque si no venís a trabajar con ganas, no funciona esto. Entonces, vos demostrame que tenés ganas, que estás comprometido, que vas a tomar de esto propio. Porque, ¿qué pasa? Que estemos acá puede ser el resultado de un montón de cosas. falencias, historias, familiares, un montón de cosas que no es derecho de ninguno jugar. Pero, ¿qué pasa? Y ahora en más, el programa te va a asegurar y vos tenés que estar dispuesto a trabajar en esto, a comprometerte y a crecer. De ahí, para adelante. Entonces, lo que hacemos es, nos ponemos a la misma altura. Somos todos pares, estamos dentro de la cámara GESEL, hablamos de uno a uno y así, a la misma altura, con confianza, en intimidad, haciendo equipo. Muchas veces yo trabajo con sí, por lo general, empezamos a ayudar al joven a que se sienta aparte, a que sea protagonista, a que no digan yo voy y me dicen que hago. No, no. El joven es importante, este es el centro. Nosotros lo hacemos sentir el centro. Entonces, tenemos un joven comprometido, un joven partícipe y libre de alienaciones. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que el joven puede decidir no tomar, o no estar interesado, o no saber que son interesantes, y hay otras que ya puede ser una adicción, alguna patología, o algo externo. Las primeras dos las trabajamos con sus ganas, digamos, con su interés, demostrándole que se puede, que hay alguien preocupado por él que tiene ganas de hacer las cosas. La tercera, ya es un poquito más externo, quizás es más por las circunstancias, adicciones que lleva de hace tiempo, o lo que fuera. Distintas maneras de trabajarlo, la idea es que él tenga la capacidad, el juicio sano, de decir, yo quiero. no que digan el defensor de Diabú decir que sí, que él tenga la posibilidad de elegir y que el hija decir que sí. Entonces, cuando yo tengo esas tres, ya tengo un joven que tiene ganas. Pero, ¿qué pasa si no las tengo? ¿Qué hago? Lo primero que tengo que hacer es identificar el problema. Como dijimos, siempre una estrategia, siempre un plan, vamos para adelante. De la narrativa misma, de hablar con el joven, yo voy a sacar más o menos dónde está el problema. Si tiene una adicción, por ejemplo, que es algo muy claro y que la verdad que se da un montón en los jóvenes. Si tiene una adicción, la vamos a tratar. Pero primero la tengo que identificar. Si yo me siento a hablar con él de fútbol, de cómo la pasaste ayer, pero en ningún momento llego a tocarlo al joven adentro y darme cuenta qué es lo que tiene y qué es lo que no, difícil me voy a conocer un diagnóstico de lo que le falta. Pues, ¿puedo meter un paréntesis ahí en esto que están diciendo y que tenemos acá una de las integrantes que estuvo participando en un caso donde el joven vino por un juzgado con una probation, ¿no? Que ya le tenía que cumplir ciertas pautas. Pero lo que identificamos como mayor problema más allá del conflicto con la ley penal era la adicción. Entonces, ahí las reglas de la probation era que el joven fuera al CESOC, que acá está Ángeles Zambrano, que es una de las grandes trabajadoras de ese programa y que articula mucho con nosotros. ¿El CESOC qué es? El CESOC es el Centro Sociocomunitario, era el antiguo Centro Comunitario, ¿no Ángeles? Así se, el Centro Referencia, perdón, al Centro Sociocomunitario. Que la función que tiene un poco es también hacer el seguimiento de los jóvenes y que cumplan las reglas. Y después estábamos nosotros y, bueno, obviamente, no salir a la noche, no consumir alcohol, no consumir drogas, el concurrir al colegio. Un momento en el que detectamos que era tan grave el nivel de adicción que en realidad como contra Nicolás, en la teoría el programa lo que indicaba era hacer un paréntesis. Entonces, acá, con la adicción, veíamos que no estaban las condiciones dadas porque no se podían trabajar. deberíamos haber derivado y dejado, digamos, al joven que fuera a un lugar a tratar su adicción. Pero vimos que no era tan fácil. Ahora con la ley de salud, la instalación es voluntaria y él necesitaba contención. Entonces, armamos un círculo restaurativo con ángeles del CESOC, con la escuela del joven y con el programa, nuestro programa que me acompañó ese día. Yo era la operadora a cargo, ese día vino la cara conmigo a la escuela, nos juntamos y coincidimos en que teníamos que acompañar una internación voluntaria. No resultó. Primero fue una ambulatoria y finalmente hoy el joven está en una internación voluntaria y está progresando con Casita Azul que depende del obispado. Bueno, esto muestra que a veces la práctica nos excede un poco la teoría porque lo que debiéramos haber hecho inmediatamente era hacer el paréntesis. Pero también nos dimos cuenta que si no hubiéramos acompañado a gestionar a ese joven su decisión de internación que era en su propio beneficio se nos hubiera caído. Así que bueno. Claro. Igual en eso dése cuenta una cosa. Se ve el compromiso del programa. Obvio. Es lo que la U decía. Derivar para muchos jugados es decir a dónde va. Claro. Tirar una pelota pum pum pum. Claro. Entonces, cuando vos tenés una patología o una adicción ves que hay. La adicción es decir bueno, la trato. Entonces, ¿qué decís? Una vez que esté rehabilitado yo puedo seguir en el programa. Pero no es lo mando y me desvinculo. Se lo acompaña el joven para que él mismo tenga ganas de meterse. Porque ¿qué pasa? Si él no quiere cambiar pero perdemos el tiempo. Necesitan su tiempo muchas veces que es lo que es el mismo. Entonces, el compromiso del programa es decir acá estamos estamos juntos vamos a hacerlo. Se acompaña el joven un año más o menos. Y sí, un año. Un año hasta que él mismo pudo tomar la decisión de decir me está. Y ahora no está nada. Sí. Y la idea digamos en teoría lo que debería ocurrir es que si él regresa rehabilitado vuelve al programa a trabajar la responsabilización que quedamos ahí detenidos. ¿No puede ser paralelo que el chico por ejemplo haga un total estambulatorio y esté dentro del programa? Sí, lo hicimos. Pero no funcionó. Contale, Ángeles. Contale, contale. Contale. Sí, porque trabajamos articuladamente que el chico. Bueno, lo que pasa que sí. Bueno, yo tenía un alto nivel de consumo problemático digamos de sustancias y se iba cayendo todo. Porque agarraba un lebo otro día se le caía, se le iba con el... Como que tenía todo un... Bueno, lo íbamos obteniendo pero el agua se escapa. O sea, la misma escuela que en la escena pública no lo podían contener. Tuvo que irse a la escuela. Como que pasaron muchas cosas en el camino de... Exacto. Entonces la familia también insistía para que el joven fuera internado o no que él es muy chiquito y no va con los pañales digamos como cosas básicas de su sobrevivencia y entonces después de un año mismo él mismo una mucha charla con Silvina y mucha charla conmigo y de hacer un tratamiento ambulatorio donde tenía psicólogo iba todos los días a un espacio todos los días todas las mañanas y todo él dijo un día no podemos... Chau, hasta acá se ve. Pero fue en manipulación. Como que no lo podía sostener. Igual es buena la pregunta ¿por qué? Esto es caso a caso. Podés tener un joven que la adicción no es un problema tan grave al punto de decir que se interna y es ambulatoria y lo tratamos con el programa. ¿Qué es el programa? El programa colina. Claro. Entonces según caso a caso tenemos una estrategia de gestión. la estrategia de gestión justamente consiste en cómo voy a tratar esta falta de condición esta falencia puede ser que se tenga que internar como pasó en este caso o puede ser un tratamiento ambulatorio si creemos que lo podemos paliar mientras vamos trabajando al mismo tiempo y en eso el programa se encarga de ser coordinador del programa dice bueno vas al tratamiento al hospital tal y nos mantenemos en contacto con los directivos del hospital y vemos cómo va avanzando empujamos todos para el mismo lado una pregunta perdón 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 que quiero decir ahora estamos esperando con Ángel y saber cuándo lo podemos ir a visitar a la internación si vos ya pudiste cuando articulamos cuando articulamos eso se convoca entonces que ahí se lo diría se va convocando y en ese caso se convocó y vino un chico Tomás era si Tomi que vos lo llevabas con Adriana que trabajaba una baja antes de decidir la internación voluntaria perdón el tratamiento ambulatorio te acordás que habíamos charlado que vino una si trabaja en una organización parcial él mismo había sido una persona que había consumido y entonces vino al programa para mostrar su testimonio hablar con él estuvo conversando con el joven y realmente fue muy enriquecedor porque todos estos caminos y esta red hace que vaya tomando conciencia no lo que nosotros le decimos sino lo que ellos mismos perciben que otro joven de la misma edad haya pasado por eso le contaba su experiencia sus dolores cómo se sentía solo perdido bueno el dolor lo que se logra en este ámbito de trabajo es que pueda sacarse esa música cuando puede ponerlo bueno saben ustedes que tienen otras materias como base de su actividad que saben bien de qué se trata y en ese caso se fue construyendo como para llegar a la internación voluntaria fue un proceso muy algo en el cual él intentaba después que fue a Casita Azul se charló con Tomi que vino a observar después se lo convocó a participar y ahí hubo una reunión y después es un proceso se vino despedir de hecho en esta última ¿cuánta gente participa del programa? ¿cuántos son? y si son todos abogados te cuento el programa se inició hace 5 años creo que todos se tienen que bueno pero a lo largo de los 5 años se inició justamente modificaciones transformando por la práctica la práctica va superando la que se tiene cuando comenzamos éramos 8 pero los casos eran de muy baja intensidad y realmente había poca efectores que enviaban reenviaban casos o sea no teníamos en general o sea empezamos de a poquito pero así después bueno dos trabajadores que eran abogados mediadores porque cuando se convocó en el colegio de abogados para iniciar esto se convocó abogados mediadores y se los capacitó durante varios meses varias horas que veníamos acá yo soy de esa época y esa capacitación la llevamos a cabo con gente que vino de España especialistas en todo este tipo de clave porque en España se había llevado a cabo que Raúl trae ese tema desde allá desde su trabajo después ¿cómo se armó? ¿ustedes se convoca la municipalidad que trae los referentes que son los que arman el análisis de contexto? en algunos casos porque vamos a ver que los de red de domiciliario en ese caso los ha hecho el operador en definitiva en el equipo hoy somos Cristina Silvia María que no puedo venir con un problema particular técnico y clientes nosotros somos abogados trabajamos articuladamente con más chiques de servicio local que nos ayuda a veces con la base de datos que tienen ellos porque los chicos muchas veces por la situación de vulnerabilidad de la que vienen tienen ya un trayecto por servicio local muchas veces de la de olivo una cantidad de situaciones que ellos conocen entonces nos ayuda a ver el contexto de campo o sea de territorio de donde están ellos o si están en este momento privado de la libertad a donde volverían pero también es verdad y quiero digamos legitimar que estos operadores que somos estamos formados también interdisciplinariamente ya han escuchado los mediadores tenemos herramientas que vienen de las interdisciplinas Nico aporta con todo digamos el conocimiento de cómo funciona digamos el sistema retributivo paso a paso que nosotros no lo tenemos Ana aporta desde su lugar de abogado en línea yo como orientadora familiar o mediadora familiar Cristina también con lo cual o sea usamos la interdisciplina pero a su vez nuestra intervención es interdisciplinaria porque tenemos una formación interdisciplina no sé si la quedó bueno ¿cuál estaba en el siglo que iba a trabajar en la sociedad en la sociedad Romina también estuvo trabajando Romina tuvo un tiempo ahora momentáneamente no está participando pero sigue estando en contacto estamos sí Iván va a empezar en el país está formando y hay otros jóvenes lo que pasa es que hoy Iván se está capacitando y bueno y después continuamente Raúl dice vamos a hacer capacitaciones los interesados porque fue un caso que empezamos desde el principio hasta el final y hoy tiene su pacto restaurativo que está cumpliendo bueno les retomo un poco para cerrarles esta parte entonces una vez que identifica el problema veo adicción o patología puede ser que sea tratable puede ser que no tengo una esquizofrenia por ejemplo lo derivo sin retorno porque el programa no se puede ser cargo absolutamente de todo hay ciertas cosas que tenemos que hacer la lista que no llegamos si los recursos que tenemos los no gastamos a quien le podríamos ahorrar una mano no se la estamos dando perdón por supuesto tenemos menores de 16 y también jóvenes de 16 hasta 18 pero seguimos trabajando con jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad pero que están cumpliendo una pena porque el hecho se mantienen en el sistema eneagües depende si hay si está elevado a juicio si cuando está el auto de responsabilidad bueno a ver mi hijo ayudame se decreta la asesora depende estrictamente de quien lo derive tenemos casos que nos lo derivan antes del 308 que es la declaración incalcatoria entonces antes de que el delito esté realmente imputado nosotros ya estamos trabajando tenemos casos que tenemos casos con provecho que ya tienen obviamente que no hay con neta que no tiene el instituto firme y como regla de conducta estamos nosotros que pueden incluirse los programes también imputados acá hay un miembro del juzgado de garantías 1 que nos ha enviado para el caso este que estábamos comentando recién era el informado la idea que puede ser en cualquier momento no necesariamente que esperara que avance un proceso si se puede intervenir antes exacto siempre es prevenir pero a veces pasamos al juego de responsabilidad juvenil donde ya o sea como es hay un juego de responsabilidad hasta el juicio yo tengo uno de responsabilidad y con condena pero que son varios años tiene desde están en Dolores pero lo denigó el juzgado de Pilafio y también pasa mucho cuando le dan la morigeración con la prisión domiciliaria que le pone como regla de conducta a Benicio claro tenemos este segundo caso que vamos a ver hoy condena firme de una imputación si tiene está esperando soy psicólogo si 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 se está imputado el delito y se incluye otro rama es un tipo una asociación de responsabilidad no porque hay confidencialidad todo lo que trabajamos adentro de la cámara es absolutamente confidencial lo que nosotros trabajamos queda ahí nosotros pasamos informes al juzgado diciendo tuvimos la reunión informativa acá todo bien seguimos trabajando no le decimos hay un momento claro con el arresto o sea la situación de privación de libertad que cuando empezamos a trabajar no nos voy a alcanzar tiempo para explicar cada proceso pero privación de libertad los flujos pero privación de libertad es distinto que el caso estándar por ejemplo que una provecho porque la deprivación de libertad se empieza con todo lo que es la estrategia restaurativa que está explicando en mí con las etapas pero una vez que atravesamos y vemos que hay que gestionar alguna condición que es lo que vamos a ver ahora arrancamos con círculos restaurativos entonces ahí sí tal vez se brinde un poco más de información al juzgado y hemos tenido ya tenemos como jurisprudencia sentada en dos casos donde ponen al programa este juzgado como líder del círculo restaurativo tanto de los referentes del joven como de los programas que trabajan para que más comunadamente trabajemos en equipo pero bueno eso es para privación de libertad para probation o para inimputables o para 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 porque si tenemos en cuenta lo que escuchamos antes no todo solamente viene del lado de la justicia porque escuelas escuelas de servicio local organizaciones no gubernamentales el servicio local sí perdón es una pregunta respecto de identificar el problema o sea que estamos hablando de la ausencia de las condiciones sí en la práctica digamos el joven está en la cama de Hexel sí que puede ser digamos el lugar donde se detecta la ausencia de las condiciones en la etapa exploratoria que les explicaba Nico recién lo que digo es ahí participan los abogados para detectar la patología o el nivel de adicción si hubiera adicción o patología no alguien dijo esquizofrenia recién y digo ¿cómo es? no como ejemplo que es un diagnóstico médico claro en la causa constan todos los informes y nosotros tenemos acceso a la causa y a veces las mamás traen los informes en el equipo está Machi que es psicóloga y ella nos ayuda con análisis de contexto no, no, no pero eso ya es una patología psiquiátrica nos ha pasado que o la mamá viene con el diagnóstico ya de su médico o advertimos nosotros determinados factores que no nos cierran o sea que no te puede seguir el hilo que no te puede seguir la narrativa entonces hablamos con la mamá y sugerimos una derivación a algún médico que se yo del hospital del centro de donde ellos van y entonces van a pasado con Brian hubo una derivación y volvieron con el diagnóstico inclusive también cuando nos deriva el caso nosotros como operadores nos presentamos en el juzgado y vemos la causa y muchas, muchas veces si no la mayoría en la causa tenemos el informe psiquiátrico psicológico médico que te tira un avance ya del tema que vas a tratar siempre cuando porque nosotros que trabajamos en Ciudad de Buenos Aires no necesariamente los chicos han pasado por un informe del cuerpo médico no necesariamente no pasa igual no es necesariamente en muchos casos lo tenemos cuando lo tenemos la incógnita que se me genera es esto que dicen digamos como de acompañarme de tomar conciencia de sacarle la angustia de sentirse solo no sé por más formación interdisciplinaria que tengas tengo la sensación de que uno no es interdisciplinario interdisciplina es depende de cada caso particular hay algunos chicos que van a terapia y hay otros que lo trabajan en el ámbito del espacio restaurativo pero hay varios chicos que tienen su terapia fuera por supuesto entonces nosotros tomamos contacto a veces hacemos una red y bueno ahí nos informamos qué está pasando cómo podemos seguir manejando justamente el tema de si las condiciones no están dadas para estimar lo que son un reconocimiento una responsabilidad y después una preparación si no se dan las condiciones a eso llamamos inmadurecen las condiciones entonces bueno ahí empezamos a trabajar con esta hay un detalle importante que por ahí cuesta digamos lo que llaman el círculo no 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 pero pasa que por eso vamos paso por paso porque las condiciones son agregativas o sea una no puede no hay que una sí otra no primero una después la otra después la otra por eso seguimos básicamente lo que yo estoy planteando es la base una vez que está para tratarlo vamos a empezar con las tres R's que son las y con los videos vamos a ver bien como cada caso y con el ejemplo yo les diría que observen y escuchen a ver qué les parece a ver qué les dice lo que ustedes están mirando mirando este esperen les explico brevemente es un caso de evasión de la libertad el joven llega al programa cuando ya está en situación de arresto domiciliario es uno de los primeros encuentros o sea que es justo para ya les adelanto que no está en ninguna de las condiciones dadas pero a ver si detectan bueno los elementos ¿no? díganme si el volumen está bien o muy fuerte se quedan porque se escuchan se quedan se quedan porque se escuchan se quedan se quedan ¿no? me compran a ti señor para el mundo nada estaba vení en bateo en bateo y yo lo tenía resumido viste lo describí y me enviando a preta yo te hace vendré y lo tenía resumido en una hoja pero lo describí con el otro ¿viste? ajá me enviando a preta y hablaste con ¿con la hoja? ¿también? porque lo primero no era no me acordaba de otra palabra pero no sabía de qué era y lo que más recordamos brevemente y así lo pasamos con Raúl que es capaz les explico brevemente esto venía en una entrevista anterior entonces se le había dado la actividad él vino como después vamos a hablar y hoy creo que Raúl lo conversó que los chicos que vienen de haber estado en centros cerrados vienen como una capa de imprimación donde ellos te dicen lo que vos lo que ellos saben que vos esperás escuchar no, ya está todo bien bueno, listo ahora estoy haciendo todo bien porque voy al sesón vengo acá el juzgado tengo la audiencia ya se termina todo quiero olvidarme ya está ya está bien todo sí, ya estoy yo estoy cumpliendo todo todo lo que me dicen entonces me traen la carpeta el día anterior y todo 10 excelentes notas entonces bueno que es inteligente y bueno me surgió decirle como como él trajo que su abuela es pastora o sea que hay una una creencia religiosa en la iglesia evangélica que utilizamos ¿no? lo que es afín a los chicos y le di como tarea para el hogar que leyera la palabra de los talentos a ver qué le significaba a él y qué le podía traer a su vida cuestión que acabamos evaluando también cuáles son las condiciones de responsabilización en lo cotidiano el acordarse el organizarse el cumplir bueno van a ver que viene y dice no porque el papelito me lo anoté y es un papelijo pero no lo vean sí no pero era otra cosa bueno les adelanto para que entiendan entonces yo suplo eso y se lo digo rápido porque la idea era que entrar a Raúl a hacer como una estrategia del bueno y del malo porque yo había tenido una entrevista anterior donde no íbamos ni para atrás ni para adelante todas veces hacemos esas estrategias de hacer tipo shock que van a ver que es fuerte pero es intencional no es lo que siempre contratamos todos los chicos seguramente ustedes también a través de su trabajo es que no tienen ningún tipo de organización en lo cotidiano entonces uno les pregunta ¿qué hiciste ayer? ah, dormí jugué y eso tiene que ver con las dos primeras condiciones que son el reconocimiento y la responsabilización porque sí lo que pasa es que a ver los chicos que vienen de instituciones cerradas no son autónomos para nada ni el horario de bañarse ni el horario de levantar ni cuándo van a hablar ni cuándo van a hablar por teléfono bueno eso es lo que empezamos a ejercitar y eso después lo siguen llevando que lo vamos a ver en la responsabilidad bueno acá no se va a ver con FONAT pero sí y sí se vio en el otro caso que hemos tenido donde todo el tiempo se le repetía que era su elección porque esto que vos decís salía todo el tiempo bueno pero yo sí tengo que yo estoy obligado yo no puedo no vos sí podés vos podés decidir es tu elección entonces a poco ellos van como internalizando esto de la libertad que es la única posibilidad de ser responsable o sea no hay manera de ser responsable si uno no se siente libre si uno se siente esclavo o se siente sometido no podés ser responsable tal cual lo que vos decís pero es un proceso hacer de lo que justamente vos decís en el instituto o en ese lugar tiene horarios para levantarse no tiene horario para nada entonces nosotros mismas advertíamos muchas veces el contacto con ellos que bueno si no estuvieron en la casa o si son chicos que no vienen desde la casa vienen de algún lugar como bien decimos un instituto entonces ¿qué pasa con ellos? se da lo mismo se da lo mismo los que venían de la casa sin un padre una madre un mayor que dirigiera mínimamente no en el dirigir sino en el enseñarle en estar en apoyarlos solos están solos les pasa en la humanidad de ustedes ¿no? para una que está en el Nuevo Testamento Jesús ya en algún momento le manda a sus discípulos ¿de qué trata? que hay un ciervo perdón en un... un... que eran cuatro cinco en aquella época un señor un amo que tenía ciervos y que se va a la viaje que tra a cada uno y pincha talentos a uno le da 10 a otro le da 5 y a otro le da 1 entonces se va diciendo en medio diciendo simplemente cuídeme el brazo o... o... tengamos a salvo ¿viste? y yo no puedo decir que no te traigan una bafa no, porque lo más importante es que no la palabra sino la moraleja o sea o qué reflexión podemos hacer la cuestión es cuando vuelve ¿eh? ¿no? este señor y le cuenta a su serbote y ser un con... para el ministro yo creo que tenía 10 y dice bueno señor yo he invertido he trabajado con sus derechos y le pongo a la gente pero... los serboteos yo no le dije me parece que te digo porque no es cierto ¿no? 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 bueno, no sé qué es el experto no, lo busqué me dice que como me quiere buscarlo por su celular ¿sí? la palabra cristiana lo busqué y dice también ¿a qué o? sí, pero no, no era no sé ¿no? ¿no? no, no, sí lo busqué lo busqué más importante es que a uno le da 10 talentos y el serbo trabaja por hacer 10 talentos lo sintiéndose y multiplica y lo completa en mente el que le dio en un cico lo multiplica por el toque por bien y el que le dio al uno cuando vuelve lo dice el inicio el namo le dice ¿qué te ha hecho tú con tu talento? a los otros los le dice tienes el sueño del cielo está tú usted va adelante Devuelve los 10 talentos a uno, al otro a los 5 y quédate con los 10 talentos que han sabido ganar, que han sabido trabajar con los 10 talentos que han sabido ganar, que han sabido trabajar, los suposar y los suposarían. Bueno, el que tenía un talento dijo, bueno, yo lo escondí, lo enterré en la tierra, porque como a mí me dijeron, el señor me dijo, bueno, tú no tienes la entrada de la humanidad. Tu tema, bueno, porque no has sabido trabajar con esto que yo te di, y si tú sabías que yo te iba a traer cuenta, que tendrías que haber aprovechado el talento que tení. No era decena acá, y yo me quedé pensando y esperaba ver que vos, ¿qué sacás de esto? No, no, pero no era de todo. No importa, mira, pero esto que yo te estoy contando, ¿qué hizo el que tuvo un talento? Y nada, y lo enterró la tierra, porque le dijeron que si los tardía, o algo, lo que le apagaron mal. Claro, lo que más está saliendo, el sol poder utilizarlo. No, el favor, el favor, el favor, no. Los otros... No enterró, porque si los tardía, o lo usaban mal, lo que tenía que decir. ¿Nosotros? Y los otros sí, los otros no se van a identificar. ¿Hubo algún dato diferente en cuanto a Alamo, con respecto a los estragos? A los otros lo trató bien, y a ellos lo trató medio. No importaba la cantidad de Alamo, sino lo que le importaba a Alamo, que no se puede utilizar. Bueno, yo me voy a ir pensando en esto. Y lo hago rápido porque quiero que Raúl empiece a preguntar de mí. Y otra vez hablamos mucho acerca de... que vino con A, que me está puesto cartelista, y toda una maravilla de estrategias y matemáticas. Todo bien, toda excelencia. Y concluimos que es un tipo inteligente. al cargo de la entrevista, la asumbo utilizar para tener una respuesta para todo. Claro. Y esto se lo estoy haciendo con Alamo, porque es el proceso comunitario. Entonces, ah, me traigo y hoy porque... Se va a pagar un papel que tiene que subir a la marca. Hay que trabajar y que no va a haber ocurrido. No, sí, me... ¿Puedo hablar de la fotografía? Sí, mira, el papel, mira, acá lo tengo. Y no le he echado lo que estoy tomando. Bueno, mira, la reflexión final. ¿Vos tenés un gran talento? Según vos me dijiste... No, 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 no. Esto es interesante. ¿Cómo lo utilizaste en lo que estoy haciendo? En lo que estoy haciendo. En lo que estoy haciendo. ¿Y antes de la escuela? Sí. Ah, no. No, no, no. ¿Tu vida hoy y antes de eso no hubiera ocurrido? No. Bueno. Esto lo dejo como reflexión y le doy la palabra a Raúl. No, no, no. Lo que me interesa es un poco hablar si... Convertemos un poco sobre algunas cuestiones. A ver, yo no conozco nada de tu historia, pero en este programa no le tenemos miedo a discutir la historia de uno. Aquí cada chico que entra, entra con una historia distinta, con cosas buenas, cosas malas, cosas agradables, etc. Pero aquí en este espacio, la historia de uno, el poder mirar de frente a la historia de uno le da la fortaleza para poder construir un futuro. Entonces, lo que yo primero quiero saber con algo es... ¿Qué pasa? Yo... 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 Yo aquí... Estábamos con un amigo caminando, ¿viste? Caminando aquí, y se nos dio conectar a un... tratando una caja para atraer a otro, ¿viste? ¿Por qué? No sé por qué estábamos ahí. ¿Viste? No sé por qué estábamos ahí. ¿Qué hicimos, tío? No sé. ¿Era la primera vez? Sí. ¿Antes no habías tenido ninguno? No. ¿Y tu amigo, el que iba contigo? No sé. No sé, porque estábamos ahora. No, digo, porque como no era más pesadín. Sí, sí. Nos conocíamos, pero no sabía. Sí. Sí. O sea, que tú no habías tenido ninguna causa. No. Ni de menor, ni archivada, ni sobreseguida. No. No, no, nada. No. ¿Por qué? No sé. Porque para que estábamos un tiempo y... Ah, otra cosa. ¿Qué pasa durante el tiempo? Bueno, es que me parece que estoy en el colegio, y que estoy en el mismo acuerdo. Bueno, si ibas con tu amigo, Caminando. Sí. Me lo di por entrar en la calle. Se enoció por entrar en la calle. Sí. ¿Y? No, y él salió a mi papá. Entramos y todo. Me lo dijeron que estaba... ¿Reducir cómo fue? ¿Iban armados por eso? No, 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 no. No teníamos nada. Vamos allá adentro, la cosa. ¿Cuchillos? Sí. ¿Los recogieron? Sí. ¿Y los ataron? No. ¿Quién estaba dentro de la casa? Yo. Y un matrimonio de papá. Sí. El hijo tenía un amigo y la hija ataban. Claro. Papá, la mamá, el hijo con el amigo y la hija. Y una hija. Muy bien. ¿Cómo se llamaba? Sí. No, no, no. ¿Nunca te preocupó? No. ¿Nunca te preocupó saberlo? No. ¿Por qué? Bueno. Esa es una pregunta interesante. ¿Y qué pasó cuando entraste? No. No. ¿Lo sacaron a ellos? No, no lo sacaron. ¿Solo lo amenazaron por el cuchillo? Sí. No, 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 no lo sacamos. ¿Te dieron el chileo? No, no fuimos. ¿Y se fue? Sí. Sí. Estaban ya con la anificada con la puerta de adelante. Estaban ya con la anificada ahí así para recibir las cosas a la otra. ¿Cuál es la mujer? La mujer. La mujer. La mujer. El compañero estaba ahí y había recibido la cuadra. ¿Pero para atrás? Por atrás. Y el policía se dio por donde nosotros calamos. Y yo le disparo, ¿viste? Sí. Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Estaba cargando las cosas... Y al auto para que no sé. Al auto para que te llevas. Y yo estaba... Y yo estaba... La víctima. No la víctima. La víctima. Bueno, la víctima. No. ¿Por qué? Porque... Porque las palabras constituyen. Porque ella es víctima tuya. Porque tú, un buen día, decidiste centrar y la convertiste en una víctima. Le calaste la vida. Esto es lo que pasó. Tú tomaste una decisión. Como todo. Le impactó en ella. Y no es una damnificada. Es una persona que iba así en su vida. Y de repente se cruzó un chico llamado Jonas. Y su vida hizo así. ¿Entonces qué es eso? Damnificada no tiene... No. Un sujeto. No tiene una persona que lo generó. Damnificada puede ser que llovió y se mojó la barista del pueblo. ¿Y él? Bueno, la víctima. Hay alguien que generó el daño que ella usó. ¿Y la víctima? Bueno, estaba teniendo con la víctima. Estaba con la policía. Ustedes lo ponen en el portón. ¿Qué edad tenía? 17. 17 días en ese momento. Ok. Cuando cumple, cuando te detienen. ¿Qué pasó? Nada. ¿A la comisaría? ¿A la comisaría? ¿A la comisaría? ¿A la comisaría? Estuvieron en la comisaría. Estuvieron en la comisaría. Llegaron los papeles de la fiscalía y... Dejaron. Dejaron. Dejaron en la ley de... Dejaron en la carrera. Dejaron en la carrera. Dejaron en la carrera. Dejaron en la carrera. Y de ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tu vida a partir de ese momento? Nada. No le... Bueno. El primer pedacito de este video. ¿Qué es lo que a ustedes... ¿Qué se les ocurre? Que llamó la atención de ustedes. Evasión todo el tiempo. ¿Cómo? Evasión todo el tiempo. Todo el tiempo. Respuestas. Él dice, no sé. Claro. Como los que pusieron antes. Raúl mismo confirmaba. Decía. A la justicia respaldativa lo que le interesa es saber qué pasó. No. Nada más quién fue el qué. No, no, no. ¿Qué pasó? Porque es un conflicto que tiene que reconocer el que hace algo. El que daña. ¿Sí? El que rompe una norma porque la quebranta. Entonces piensa que la única realidad es esta que está y la que debería haber sido. ¿Qué pasa? ¿Cómo piensa esa relación? A partir de un hecho que se difurca esto que debería haber sido y esto que es, esa realidad que es. Entonces cuando se le pregunta la primera condición que no tiene este joven, intentando, porque ya hicimos el análisis de contexto, conversamos primero sobre el hecho, dice, no sé qué pasó, no lo recuerdo. No, yo no. Otros chicos dicen, no, yo no estuve, yo no conozco ni el lugar ese que dicen que yo no fui. Entonces, no está en este video, no hay otro, no lo creemos, porque a veces el material desapareció. Desapareció. Exacto. Exacto. O sea, lo que debería haber sido es que la señora hubiera quedado en su casa con su familia y no hubiese pasado nada. La realidad es que esta señora sufrió un evento con su familia que la marcó a través de la decisión de estos chicos de ingresar. Entonces se produce una bifurcación entre lo que debiera haber sido y lo que es. Y es necesario tener esta relación en conciencia. Ahora, ¿cómo logramos que un joven que dice, si yo no estuve, no fui, pintó, pintó, pintó? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? No. En este caso, perdón, solo una cosita de enero y te doy la palabra. En este caso pensamos que sería útil leerle, ¿no? Que es lo que se hizo el próximo encuentro, ¿no? Esté con él y le leí el auto de la próxima. Está todo, entonces ahí surgió todo. ¿Cómo fue? Y empezó. Ah, es verdad. Ah, claro, sí. Ah, sí. Era yo, estuve. Estuve, era yo. Sí, sí, decía. Ah, sí. Perdón. Lo que pasa es que la negación son mecanismos de sobrevivencia. Si los chicos no aprenden eso, no llegan vivo a los 16 años. Tal cual, son mecanismos defensivos. Pero que en este ámbito, donde, digamos, lo que es cooperativo tiene que ver con mirar de otra manera las relaciones humanas. Es un cambio bruto. Pero la realidad es que nosotros, nuestra intención es poder mostrarles que hay otra oportunidad. Que hay otra manera de mirar las cosas. Que hay otra manera de sentirse dentro de una comunidad. Cosa que es el opuesto a lo que estaban viviendo y es lo que vos decís. Es un mecanismo de sobrevivencia. Y por eso, disculpame, continuamente es un proceso. Porque ellos vienen por ahí de estas instituciones en las cuales están a la defensiva. Entonces, primero es el vínculo. O sea, que yo te veo, miro al otro, que él es visto, que se ha escuchado, que hay alguien que le importo. Y el tema de la confianza. Entonces, y eso se va haciendo a poquito. Se va creando el vínculo y la confianza. Y el vínculo. Y el vínculo. Y el vínculo.